¡Sí! ¡Somos los mejores! No, esto es diferente, Philip. Es una reparación demasiado grande. Solo los de la compañía de electricidad pueden hacerlo. Manny, tal vez deberíamos ir con los vecinos y verificar que estén bien. Buena idea. That's a good idea, Dusty. Tengo una mejor idea. Hay que regresar y quedarnos a ver televisión hasta que la electricidad regrese. ¡Vamos! No son solo las luces. La televisión tampoco funciona, Rusty. Cualquier cosa que necesite electricidad no va a funcionar. Además, tenemos que pensar en nuestros vecinos, Our Neighbors.